La Diputación tiene redactadas las bases de las ayudas que destinará a las pequeñas y medianas empresas de la provincia para que puedan hacer frente a los costes derivados de su adaptación a la situación generada por la COVID-19. Según ha adelantado el presidente del organismo supramunicipal, Francisco Salado, estas ayudas son un apartado específico del Plan Málaga. Los esteponeros se van a poder beneficiar de estrategias propias de la propia Diputación. El Plan Málaga lleva una parte de recuperación económica y social importante, un plan de 20 millones de euros para ayudas directas a las pequeñas y medianas empresas. Y las pequeñas y medianas empresas de esteponeros que tengan necesidad de contratar al personal o rescatarlo de los ERTE que haya podido realizar gastos que hayan tenido para adaptar su negocio al COVID-19, van a salir unas bases por parte de la Diputación que están totalmente elaboradas y desde aquí les animo a estar prestos a esas bases y presentar esas ayudas, que son a fondo perdidos, 20 millones de euros a sus empresas. Salado también ha confirmado que la Diputación mantiene el presupuesto previsto para Turismo Costa del Sol dada la importancia de mantener el posicionamiento del destino y su consolidación en el tablero turístico internacional. Hemos también no restado ni un euro a Turismo Costa del Sol, que tenía un presupuesto de 10,8 millones de euros y hemos confirmado ese presupuesto a pesar de que el presupuesto de la Diputación, como de todos los ayuntamientos, ha saltado por los aires. Hemos tenido que redefinirlo y reorientarlo. Pero Turismo Costa del Sol sigue manteniendo sus 10,8 millones de euros e incluso le hemos añadido 2,5 millones de euros más para ese bono turístico que hemos creado para los sanitarios de toda España que quieren visitar un hotel de la Costa del Sol con una bonificación de 100 euros y que está funcionando bastante bien. Este bono recibirá del Plan Málaga de la Diputación un total de 2.264.000 euros para la reactivación económica, social y del empleo como consecuencia de la crisis por COVID-19, una cuantía que se destinará a la puesta en marcha de diferentes obras de infraestructuras.